Estas agrupaciones de danzas y cumbias de los barrios arriba y abajo son los guardianes de las tradiciones del carnaval. Estas agrupaciones de danzas y cumbias de las tradiciones del carnaval. Estas agrupaciones de danzas y cumbias de las tradiciones del carnaval. Estas agrupaciones de danzas y cumbias de las tradiciones del carnaval. Rememoraba los recorridos del vecindario que hacían los grupos carnavaleros para animar a sus conocidos a participar en el magno evento. Hoy es un desfile por la ciudad animado por un espíritu de desorden y espontaneidad. Estas agrupaciones de danzas y cumbias de las tradiciones del carnaval. La batalla de flores es una muchedumbre desaporada en busca del carnaval. El humor costeño se mezcla con el goce, la maicena y el ron para producir un hecho mágico, el carnaval de Barranquilla, que en la primavera costeña lleva a la ciudad al borde de la locura. El humor costeño se mezcla con elDO, que en la nuggeting covenantaria lleva a la ciudad a suavais parte del carnaval. El disfraz es la negación del ser cotidiano y la afirmación y extroversión de los deseos más íntimos. Los disfraces dan a la gente una unidad diversa, convirtiéndola en una masa multicolor. El disfraz es la negación del ser cotidiano y la afirmación del ser cotidiano y extroversión de los deseos más íntimos. Sin cretismo de ritos paganos de fertilidad y religión cristiana, el carnaval siguió mezclándose y transformándose con el aporte de la cultura indígena y africana, configurando una festividad con identidad propia, muy diferente del carnaval europeo. Buenas noches, presidente. Buenas noches, como estás? Buenas noches, presidente. Buenas noches, como estás? Pasados y danzantes desplieguen su creatividad. El desfile del domingo es un acontecer practicado entre los oficiantes y un público cómplice que ve reflejada su identidad. De las danzas más antiguas del carnaval, el paloteo. El vestido es un remedio de los trajes españoles usados en la época colonial. La coreografía imita las danzas del salón español, combinada con una simulación de pelea de espadas. Al carnaval llegan hoy también danzas antiguas de los pueblos del río, como las parotas. Que es inspirada en bailes guerreros indígenas, mezclados con minué y contradanza. Interpretada por bailarines vestidos de mujer. 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 El martes, al despuntar del día, Joselito Carnaval muere de placer y borrachera. Es el fregón del dolor por el entierro del Carnaval. Una vez más, el mito vida y muerte, esencia de estas festividades, se convierte en realidad. ¡Suscríbete al canal!